¡Oyeme! Esos ojitos negros que me miraba Esa mirada extraña que me turbaba Esas palabras tuyas maravillosas Besos, besos robados y tantas cosas ¿Quién me separó de ti? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo siempre y por ti nunca lo vas a saber No te puedo perdonar pero no obstante No te puedo olvidar ni un solo instante No te puedo olvidar pero Nadie sabe jamás cuánto te quise Nadie comprenderá que nos pasó Aunque el mundo ría feliz yo estaré triste Esperando el retorno de nuestro amor Nadie sabe jamás cuánto te quise Nadie comprenderá que nos pasó Aunque el mundo ría feliz yo estaré triste Esperando el retorno Esperando el retorno Esperando el retorno De nuestro amor Si yo encuentro esos ojitos voy a ser feliz Esos ojos que tú tienes me han metizado a mí Si yo encuentro esos ojitos voy a ser feliz César hay ojos que de miles colores Pero negritos me gustan a mí Si yo encuentro esos ojitos voy a ser feliz Por eso voy a ser un infeliz Si no encuentro tus ojitos mi dulce amor Amor, como Amor, como Amor, como Bellos tus ojitos negros Pero que en medio tus ojos negros Si no me miras me muero Si no me miras me desespero Bellos tus ojitos negros Mírame más, mírame así Si no me miras me muero Por favor mírame así Bellos tus ojitos negros Uno, tres Que tu mirar me provoca Si no me miras me muero Yo sé en la boca ese fin consuelo De ellos tus ojitos negros Vamos, pal, vamos de nuevo Si no me miras me muero Que yo te veo a ti luego Ahí, amor, como Mira, esto tiene sabor Y esto es ¡Ah, sabrosura! ¡Ah, sabrosura! Bellos tus ojitos negros Bellos tus ojitos negros Que bellos son mis consuelos Si no me miras me muero Tú sabes que yo te quiero Bellos tus ojitos negros Son bellos, son bellos Te quiero Si no me miras me muero Si acabo negra no veo luego Bellos tus ojitos negros Tú sabes que con esa negra me la llevo Si no me miras me muero Entonces dime que espero ¡Ay!